¡Pah! 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 Este juego es llamado Polyball y quieren que se haya jugando Eh, sí, me queda uno, dos, tres, cuatro, cinco mundos más que pasar, así que, no sé, diganme en los comentarios si quieren que siga jugando este juego, 81 segundos y lo mínimo que tienes que hacer para, eh este el juego que es mucho más fácil jugarlo con un control, así que... Probablemente debería haber conectado el control... Ok, ok, ok Ok, ok, ok One, ahí está, ahí está, ahí está Pasé el mundo completito, así que... Técnicamente es el mundo nuevo, es el peor Vamos a ir al siguiente nivel, a ver, aquí no sé cuál es Ah, 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 ok, ah, oh, se ve complicada esta cosa ¿Van 13 segundos, enserio? Ah, demonios, ok, me equivoqué No lo hice con el mejor... Ah, no estoy haciendo nada ¿Cómo se llame? Ok, 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 ok Agarramos... Gano tres medallas cada vez que gano Bronze... Ah, señor Ok, todo bien, todo bien ¡Ah! No, no, no Simpatiza No me simpatiza este juego Oh, ok, ok Quiero ver cua... Ah, no alcancé El mundo, la persona más rápida del mundo se demoró un sec... digo... 11 segundos ¡Dos! ¡Oh, oh, oh! ¡Medalla de... ¡De plata! ¡Oh! Me pego en el árbol ¡Ah! Una medalla de bronce por lo menos, así que... Nos quedarían dos medallas más para desbloquear Este siguiente... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, 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 ok Lento, lento, lento pa... Ok, por lo menos este nivel es mucho más corto Se llama descenso Fuck ¿Por qué? Let's run Vamos, vamos, vamos Yela, porque me perdí recién, así que no es justo Tengo que ir para allá Podemos sacar... Equivar todos los árboles y piedras que caen del techo, del piso, del cielo ¡Pum! Ahí está Ahí por eso recién había perdido un montón de tiempos Ok, vamos por el lake Vamos, tenemos que ir para mí Ok, no estamos venciendo récord mundiales Voy a arriesgar Para la próxima, para la próxima Si complico esta cosa... ¡Ah! Se me caiga el agua, no pierdo Ok, solamente pierde récord Debe estar... El que debe estar con cuatro Todas las personas que estén suscritas De hecho, por dos PlayStation 4 ¿Qué es así? ¿En serio? ¡Ah! Ok, tiene que haber una forma más fácil de pasar este nivel Vamos a ver en qué otro nivel podemos sacar las dos medallas que nos faltan A ver, vamos a ir con cero mano No gané ninguna medalla PlayStation 4 Así que suscríbete a la blanca, le agarramos la blanca ¡Vamooos! Ok Tranquilito Germán Con... con cuidado Ok Es que son más fáciles En el segundo, por ejemplo Que es el más fácil De los que están por ahí, así que voy a tratar Vamos con papi Ahí está la... Cuidadito sin caer Voy a ir frenando Voy a dar el juego Ok, sin caer, a la derecha, hijo de tu madre Juega Polyball, decía ¿Cómo se llama? De... 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 atajo Ok, ahora sí, lo tengo... Ok, aquí con cuidadito, con cuidad... Así que... Ok, no es mejor Pero... Por lo menos no muero con este camino Así que... ah... Lento pero seguro ¡Vamooos! A ver, ¿puedo desbloquear este? Me quedan 20 medallas para desbloquear Y tenemos... De que se trataba el juego Y está bastante bueno O sea, hay muchas habilidades ¡Uh! 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 ¡Ya me fui al carajo! Hay que... Fuck! 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 Ok, vamos... agarramos... Tenemos que agarrar todas las cosas blancas Para andar mucho más rápido Y es chupa un huevito Si no saco ninguna medalla Voy a pasar el nivel por lo menos Para... Ya sé que voy a ir lento Pero... Cuidadito la par... Hay que tener cuidado con avanzar demasiado aquí Lo sé Confíen en mí, ustedes están diciendo Ok, creo que desbloqueamos el segundo mundo Que es el... Y si no, vamos a jugar otro juego Así que nada, no olviden suscribirse Recuerden que están para... ¡Uh! 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 Ok, ok, voy a pasarlo por acá No sé que hice para llegar acá Pero... Creo que este debería ser relativamente fácil Para ganar una medalla de oro Creo Espero, a ver... Medalla de oro... Ok... 19... 10... Maratón... ¡Vamos! Este es el... Ok... Necesito 5 segundos De plata 10 segundos Y de bronce 25 como todo bien bonito Y ahora estoy en un campo de lava Que si te caes Te mueres y te quemas Ok... Puedo seguir avanzando En las anteriores Y ver en cual no gane bronce Y en cual no gane oro Y volver a hacer los partidos Hay 8 segundos Para ganar una medalla de oro Ok... Ok... No tengo ni la menor idea Donde hay que lograr 20 La velocidad con la que la pelota está avanzando Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Ah! Son dos pelotas Porque una es la pelota Con la que jugué antes O sea... Ahí está la meta Ok... Creo que lo hice horrible Creo que... A ver si puedo vencer el récord mundial ¡Oh! ¡Oh! ¡Récord mundial! Sí, pero si no sé dónde está el final No hay mucha ¡Señor! ¡Oh! Medalla de oro Mucha más rápida Pero no la estoy viendo A ver... Solamente tengo que hacerlo en un segundo más rap... ¿Qué hice por acá? A ver... A ver si puedo ganarme en mí mismo ¡Vamos! ¡Mi mismo! ¡Mi mismo! Ok... A ver... Me huele como que por acá... Yo voy a seguir estas cosas... A mí no... A mí no sabe dónde... La música no me ayuda Ah, 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 ah... Voy a pasar el juego completo Ok... Por acá, por acá, por acá Fu... En serio... Están poniendo más extremos los niveles O sea... Antes empezamos como en un campo de golf A este camino... A ver... Por acá creo que no es tan... Fácil avanzar... Pero... Se puede, se puede, se puede... Ah... Ok... El récord... Medalla de oro Uh, 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 uh... Vamos a ver... Uh, cometer un par de errores... Y ya... O sea... Ya empezamos ganándole al Germán anterior... Así que debería estar... Ok, aquí se empieza a acelerar la pelota... Vamos Germán... Vamos Germán... Vamos Germán... Ok... En la mayor cantidad de... O sea... En la mayor velocidad... Podría subir por... Oh... Ok... Me cae un árbol... Ah... ¿Dónde tengo que ir? Creo que por acá... ¡Ah, está! En... No, de hecho no haré ninguna medalla... Pero pasé el nivel... Me chupo un huevito... Siguiente nivel... Ok, dice... Van a participar por la Playstation 4... Una de las dos... Y ahora estoy perdiendo... 3, 4, 5, 6... 11... 11 nive... Ok... Por acá... Ah... No entiendo nada... Creo que lo hice horrible, ¿no? O sea... No es como que... Ningún objetivo alcanzado... Ok... Me demoré 27 puntos... Segundo... No es malo... Así que vamos a empezar... Ahí va... Ahí va... ¡Ah! ¡Señor! Pero es que... Al final... El hecho de no saber cuánto me falta ahora... Me tiene un poquito nervioso... Así... Para ganar las medallas... A ver... Creo que aquí no gané ninguna medalla... En este nivel... Underground Spy... Del mundo... Pero no lo hice... Horrible... Veo... Ganamos una medalla... Con suficiente... Uno de velocidad... 53... Y creo que lo más seguro... No sé... Si alguno de mis amigos está... Oh... Oh... Casi... Creo que sí... Creo que aquí lo logré... Creo que... Lento pero seguro... A 30 pero seguro... No importa... Tiempo... Se empezó a complicar la cosa... O sea... ¿Cómo voy a pasar esta pelota de golf? Nosotros vamos a hacer una pelota de golf... Como pueden ver acá abajo... Hay un montón de niveles... Yo jugué... El sector 0... 792... ¿En serio? Ok ahora sí... Vamos por el record... 792 por el record... Arriba a la izquierda... Ok... Ok... No es malo... No es malo... Ah... Vamos... 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 Ok... Ah... Ok... Lo malo al principio... Uh... Estoy ganando... Estoy ganando la pelota anterior... Como estoy jugando por primera vez este juego... Creo que lo logré... Creo que lo logré... Vamos... No gané ninguna medalla... Así que tengo que hacerlo de nuevo... Ah... Este nivel... Ok... Tengo que ganar una medalla... Me caí de la pista... Técnicamente... Pero no morí... Al parecer en el juego no puedes morir... La... La punto final... Vamos... Ok... No gané ninguna medalla... No hice el record mundial... Ah... No gané ninguna medalla... Tengo que hacerlo en menos de 30... Ah... Está la velocidad... Pensé que era arriba a la derecha... Pero esos son los puntos... No, no... A la izquierda está la velocidad... Estoy a 51... Ok... A ver... Ah... Ok... No se entiende nada... A ver... Para donde voy... Para adelante... Porque para atrás no cunde... 11... Me equivoqué... Seleccioné el anterior... Ok... Este cero maratones... Básicamente pasar... Nah... No me voy a arriesgar... El siguiente... Nivel... Ok... El siguiente nivel... Tenemos que hacerlo en 55 segundos... Para... Ganar la medalla... Pero no importa... Por lo menos... No sé... Por lo menos nada... Nada... Está... Ok... No agarre esa cosa blanca... Perdí tiempo... Señor... Ah no... Que soy idiota... Voy a bajar un poquito la velocidad... Ok... Ok... Bájalo... Bájalo... Debería ser capaz de... Pasar este nivel... A la primera... Ok... Dos segundos... Simplemente te pierdes... Ah... Vamos... Vamos... Master... Cuando se trata del... Uh... Uh... Ahí va... Miren esto... Que tiene un montón de niveles... Dale me gustan las fotos en Instagram... Y ya están participando... Así que nada... Te mando... Te mando un abrazo psicológico... Te quiero... Lo logramos... Creo que lo logramos... Ok... Aquí me caí la vez pasada... Creo que sí... Creo que es legal seguir... Pero no es... No es muy productivo... Ok... Pero me acabo de demorar... 4.93 segundos... Empezamos fácil... Obviamente... Casi... Consigo... Medalla de... Ok... No... Ok... Ok... Fácil este nivel... Uh... Ok... Creo que... Ya gané... Tengo que hacerlo en 20 segundos... A ver... A ver... Ok... No había... Arriba a la derecha... Digo... Así que... Vamos pelotita... A ver... Debería haber una especie... Oh... Ok... No me interesan... Ok... Uh... Ok... Nota mental... No caerse... De este... De esta cosa blanca... A ver... Voy a ir... A... ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? Meta... No te veo... Oh... Ok... No te caigas... No te caigas... Antes de empezar a jugar este juego... Pero no importa... Lo voy a lograr igual... Al parecer se pone cada vez... Más y más... Y más complicado... Así que... Si... Lo voy a pasar... Ok... Soy el master del teclado... Soy el master... De los... O sea... Si estoy haciendo algo... Pero no con la mano derecha... Muy rápido... Ok... Mi objetivo en esta pasada... Va a ser encontrar la salida... O sea... No he agarrado ninguna de esas monedas... Que están por ahí... Pero no importa... No sé para qué sirven... Y mientras no sé para qué sirven... He hecho eso antes... Así que creo que estamos bien... Creo que vamos... Pero seguro... Me... Ya... Lento pero seguro... Lento pero seguro... Lento pero seguro... No voy a ganar ninguna medalla... Pero... Pero por lo menos voy a... Trar la parte... Final... De este nivel... Estos niveles ya que siguen los mundos diferentes... No sé si me sirven... No sé si me... Ah... Ah... Ok... Esto... Esto es bueno o es malo... 19 medallas... 72 segundos en pasar este nivel... Así que... Vamos a ver cómo lo hago ahora... Dice... Para ganar... 1... Dice... Voy a bajar la velocidad un poco... Y ya... Ya... Voy a... Estar viendo este video... Que es un mejor camino... Que el de... Que... Me caí en el agua... Así que ahora... Ahora deberíamos hacer por lo menos... 21... Llegamos a los 150 y un me gusta... Lo sigo jugando... No gané ninguna medalla en este... Dice... Oh no... No tiene suficientes medallas... Para avanzar al siguiente nivel... Necesito 3 medallas... Atón... Que es el nivel que... Para que no me deje ahí... Oh... Es mad... Bosque oscuro se llama... Voy a empezar ahí... Tratar de hacer un... Hacer unos atajos y cosas... Ah... Estoy totalmente perdido ahora... Ah... No... Nada... Absolutamente... Ninguna información de dónde... Uh... Uh... What? Ok ahora sí... Tengo que competir contra amigo mismo... Vamos a ver... Siguiente nivel... Los 5... Mucha velocidad... Voy a pasarlo... Voy a pasarlo... Me reuso... Ah... Por seguro... Ok... No puedo pasar el nivel y voy a romper el... Lo voy a intentar de nuevo... Porque sé que lo puedo hacer mejor... Lo logré... Lo logré... El camino correcto... Quizás no... Quizás hay un atajo por ahí... Estaba ahí... Estaba ahí... Estaba ahí justo... La vi... Relativamente... Este segundo este nivel... Y logramos la siguiente medalla... Tengo cero... Así que... Ok... Este debería estar relativamente fácil... Porque me acuerdo que era bastante simple... Solamente tenía que dejar de... Digo... Si... Tenía todo 100%... Lento pero seguro... Ese es mi lema... Algún día voy a hacer una bandera para este canal... Y le voy a poner... Lento... Pero se... Un corta cam... Ok... No entiendo nada... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah... ¿Puedo subir por acá? A este nivel... Ok... Esto... Se complico... Ok... No sé a dónde voy... Ok... Creo que voy bien... Calculado... Ok... Perdí probablemente la medalla... No voy a ganar una medalla... Pero por lo menos voy a pasar el nivel... Uh... No entender nada... No entender nada... No entender nada... Hola chicos... Bienvenidos a Polyball... Este juego que tiene una música... Épica... O sea... Tuve... 2.79 segundos... Ah... ¿Qué es eso que está abajo? ¿Será que puedo hacer un...? ¡Vamos! Gané la medalla de... A ver cuánto había sido el récord mundial... Pero no importa... El récord mundial de este nivel... Es... 7.90... Ahí va, ahí va, ahí va... Realmente me voy a dedicar... A pasar... Por estos puntos que me dan... Como estas medallas... Ok... A ver... El truco acá es no caerse... Y encontras un casco de realidad virtual ahí... Así que suscríbete... Y no olvides seguirme en Instagram... Porque la persona que es... Ahí va, ahí va... Vamos... Vamos, vamos, vamos... 11 segundos... Para vencer el récord mundial... Ajá... Uh, 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 uh... Siguiente nivel... Este juego se pone cada vez más complicado... Obviamente... Este nivel lo vamos a pasar entre... Lo logré... Lo logré... Creo que era una medalla de bronce... Por lo menos... Una medalla de bronce... No puedo ser tan... Malo en este juego... Muy bien, muy bien... Cero... Pero me falta desbloquear el one... Así que... Vamos por cero... Encontré un atajo... Y tenemos que hacerlo en 20 segundos... Para ganar medalla de oro... Vamos... 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 Que es como básicamente... Una especie de... Golf... O sea... Como que somos una pelota de golf... Cuidado... Lento... Aquí se pone complicada la cosa... Primer nivel, ¿no? Este es el primer nivel... Creo que me equivoqué... Seleccioné la anterior... Ok... Sí... Mucho más rápido... Yo se lo juego con el control... Pero... Señor... En serio... Ok... Dice que es más fácil jugarlo... O sea... Siete segundos básicamente... Casi ocho... Pero parece que... Debe haber una especie... El récord va a decir... Oh Germán va a romper mi récord... Oh por dios... Que tengo que irme por la dere... Oh... 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 No es el mejor... Encontrar por último... El punto final... Una vez que ya sepa donde esté... YUPI... Woo... Dos con setenta y siete... Milésimas... Milésimas... Sí... Ahí está... Ok... Vamos a ver si lo podemos hacer más rápido... Que lo... La velocidad con la que jugué antes... Si le... ¡Vamooo! Ok... Aquí se pone... De... Como... Ah... Estoy en una especie de volcán... En erupción... Ok... Esto no es malo... Casi como de guerra... Como alabar... Me hice todo mal... Todo mal... ¡Señor! Me caí el agua ya... Ok... Por lo menos me voy a ganar... La pelota con la que compito... Que soy yo básicamente... Que... Casi... No... Necesito... Un poquito menos para ganar la... Es el truco... Es el truco... ¡Señor jazú! Agarré el ritmo al juego... Es bastante simple... Pero es bastante complicado... O sea... No porque sea simple... De jugar... Ok... Ahí tengo que pegarle... Justo en medio... Justo en medio... En serio... Ok... En este momento... Yo me encuentro jugando... Con el... Que ya... No... Tiene... Una medalla de... Oro... Quizás puedo lanzarme... Oh... Ok... El que hizo record mundial de este juego... De este... No lo crees... No... La salida está... No... Pero... Ay... Ay... Si se lo juegas con el control... No con el teclado... Yo dije... Se me da una especie de indicación... Hacia donde tengo que... Así muy bien... Creo... Espero... Yaaaaay... Podemos ver... La velocidad de las personas que están jugando en el mundo... A ver... Es más rápido que la vez anteri... Este nivel... No sé... Oh... Ok... No sé dónde está las... El nivel está muy complicado... Definitivamente creo que va a ser muy... Por último voy a saber... Cuánto me falta para ello... Tengo... Turbe cosas así... Ok... Tomando... Pero no importa... Ah... Sabes que sería espectacular... Subir una pelotita nada más... O sea... Que clase de volcán... No deja una pelotita... No veo nada... Avanzar... No voy a jugar con el teclado... Es fácil jugarlo con el teclado... Ok... Ahora sí... Lento... Vamos avanzando... Ok... Ahora vamos... Ni la menor idea dónde está la entrada acá... A ver... Yo solamente avanzo nomás... Voy a seguir esta... A ver... Quizá... Oh... Oh... Queda ya de bronce... No es malo... No es malo... Mejor puntaje del mundo... Me bajo por acá... De plata... Así que solamente me queda uno más... Para desbloquear el mundo completo que viene... Así que... Sin caerse... No... Ok... Vamos Germán... Ganen el Germán del pasado... Vamos Germán... Ya pasamos al... Ah... Ok... Ahí está... Ok... Tengo miedo... Tengo miedo... Tengo mucho miedo... Ah... Ah... Estaré... Estaré haciendo un ataque... Voy a avanzar lento... Pero por lo menos voy a terminar el nivel... Ah... Ahora sí... Bien... Ok... No vamos... No agarre... No sé... Digo... Pero... ¿Cómo? ¿Dónde voy? Ok... ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ir lento... Lento... Lento de la pelota... Mucho cuídate... Que me dan... Quizás... Es el... Ok... 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 El juego me lo recomendó... Cuando abrí este juego me dijo... Germán... Este juego es mucho más fácil... Ah... Ok... Vamos bien... Vamos bien... Valioso porque... Oh... Ok... No sé qué pasó ahí... Perdí un montón de tiempo valioso por... Quizás por acá... Quizás por acá... No sé ahí... Un atajo... No sé qué estoy haciendo... Pero creo que voy bien... Creo que voy bien... Creo que ganamos medalla de oro... Creo... A ver... Aquí tenemos... Voy a tratar de ganar las dos medallas... Que me faltan en los niveles... Quitando la rama gigante... Que está enfrente a mí... Hay una roca... En serio... Hay una roca enfrente a mí... Con... Nada... Tengo que memorizarme... Este nivel tiene 7 minutos... 7 segundos... Con 90 y tantos segundos... Para allá... Derechito hacia allá... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Ahora lo tengo... Voy a pasar lo más rápido posible... No voy a estar listo para jugar... Voy a tocar el mouse... No voy a tocar el mouse... Solo esquivando... Es viajar a 30... Creo que ahí... 30... No es muy lento... Voy a saltar por esta cosa... Miren esto... Ahí va... Record mundial... Probablemente el record... El que tiene el... En Instagram... Y este es el S... Y yo ya jugué el primero... Así como para... Tantear... Voy a ir lento como dije... Ok... Tengo que saltar un montón de veces al parecer... Ok... No... Ni la menor idea... Una especie de cueva... Ok... Yo solo me gano esa pelota... Técnicamente... Voy a ser más rápido que mi intento ante el teclado... Dice... Tener bronce por lo menos... Son 25 segundos... Así que lo voy a intentar de nuevo... Donde estoy... Rayman... Lento... Pero seguro... Oh... Ahí va... Ahí va... Creo que ya no... Ya me fui al carajo... Ya me fui al carajo... Tengo... Tengo alguno... O sea... Ni la menor idea... Batalla... Vamos a jugar un juego... Vamos bien... Vamos bien... Lento... Ok... Una medalla... Uh... Una medalla de bronce... No es malo... Medalla de bronce... 5 segundos... 5... 4... 3... Un nivel... Pero... Voy a... Ok... Pero... En vez de jugar con una... Sin perder ninguna... Cuando... No... Nadie no ha jugado este juego todavía... Pero... El oro... Así que... Estoy compitiendo contra mí mismo... Hey guys... Welcome... So... Today... I'm going to be reacting to... Cookie Girl... Yeah... And... Uh... Let's just... Get right into it... Ok... Ok... Here we go... Ok... Yeah... Ok... So... There's a man staring at a screen... Ok... Yeah... And... He's noticing there... Are like... Cookies on the table... And... And... Little crumbs... And... This is making him feel something... I guess... Uh... And... The cookies... They're like... They're like... All crumbled up... So... I guess... Like... Someone ate them... Which I think is a really... Not nice thing to do... To someone's cookies... Uh... And... They're like... Leaving this trail... And... He thinks it's weird... I guess... He's making these faces... Ok... So he's like... He's like... Following the cookie trail... Like... It's going to lead him somewhere... Probably... To like... The culprit... Oh... Oh... It's me! Oh... I'm just... I'm right there... I'm in the video... I'm just laying there... I had... That's really fun... That's really fun... I had the cookies all along... Oh... Wow... Oh... That was fun... That was really cool... Ok... Well... Yeah... I guess that's it... Well then... Yeah... Goodbye...